La lechona se posicionó en el primer lugar tras la votación realizada por Teistatlas, una página especializada en comidas en la cual cientos de personas eligieron a la lechona tolimense como el mejor plato de carnes del mundo. Comidas típicas del Tolima, Colombia. Antójate y mira cómo se preparan estos deliciosos platos tolimenses. Platillos del departamento de Tolima. Y está deliciosamente condimentado con varias especies entre ellas, ajo, cebolla, cilantro, etc, etc, etc. Mira el video hasta el final. Suscríbete, dale me gusta. Y activa la campanilla de notificaciones. Mira este plato es para ti. Mira cómo se agregan los ingredientes. Lo característico de este delicioso plato típico es que todos los ingredientes están dispuestos sobre una hoja de plátano que se cierra en forma de saco para su posterior cocción. La gastronomía del departamento del Tolima es el motor y parte esencial del desarrollo turístico de esta región. Encontramos platos muy populares en el país. ¿Sabías que algunas bebidas llamadas avena, como por ejemplo la avena cubana, no se hace con avena, sino que se hace con almidón de yuca? La lechona y el tamal tolimense son los platos más populares e identificativos de la gastronomía del Tolima y del Huila, es decir, del Tolima Grande. Si vienes al departamento del Tolima, en Colombia puedes consumir la lechona en el desayuno, o en el almuerzo y hasta en la cena. Qué rica es la lechona en horas de la madrugada, es decir, cualquier hora del día es la hora adecuada para probar este manjar. La lechona se prepara con carne adobada de lechón, cerdo o marrano, según como lo llamen en su país. El origen de la lechona tolimense se remonta a la época de la colonia, cuando los españoles de clase alta la preparaban para celebraciones especiales como Navidad, pero cabe reseñar. Que la lechona es un plato heredado por los ibéricos, pues su antecesor es el asado castellano. A esta carne de cerdo le agregan arveja frita, manteca de cerdo, se adoba con ajo, cebolla larga, naranjas, sal, comino y pimienta al gusto. Algunas familias preparan la lechona con arroz. El tiempo total de preparación es de dos horas. En la presentación tradicional del plato no suele acompañarse de arroz. Aunque hay regiones del país que sí lo incluyen. Aunque suele consumirse en cualquier época del año. Todos los 29 de junio se celebra el Día Nacional de la Lechona, festividad decretada para rendir homenaje al plato. También es tradicional el consumo de lechona para las fechas de año viejo y año nuevo. La lechona se posicionó en el primer lugar tras la votación realizada por Teistatlas. Una página especializada en comidas en la cual cientos de personas eligieron a la lechona tolimense como el mejor plato de carnes del mundo. Como dato curioso te puedo decir que en algunos lugares y en ocasiones especiales la cabeza del cerdo se rifa. Esta cabeza de cerdo es un premio anhelado por muchos ya que se dice le trae buena suerte a quien se la gana. Pero esto no parece ser de tan buena suerte para el cerdo. El tamal tolimense Al igual que la lechona, el tamal tolimense es el símbolo de la gastronomía del Tolima y otras regiones de Colombia. El 24 de junio se celebra el Día del Tamal junto a las fiestas folclóricas de San Juan y San Pedro en el Tolima y en su capital, Ibagué Ciudad Musical de Colombia. Este plato típico contiene los siguientes ingredientes Además, es trifásico porque tiene las tres carnes, carne de res, carne de res, carne de maíz, carne de cerdo y gallina. Mira cómo se van agregando. Uno a uno los ingredientes. Y está deliciosamente condimentado con varias especies entre ellas, ajo, cebolla, cilantro, etc, etc, etc. Dime si no se ve delicioso. Me voy ya a comprar un tamal. Lo característico de este delicioso plato típico es que todos los ingredientes están dispuestos sobre una hoja de plátano que se cierra en forma de saco para su posterior cocción. A la hora de servir, el plato suele ir acompañado de chocolate y arepa blanca. Y en otras ocasiones el tamal se acompaña con insulso de maíz. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanilla de notificaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.